Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un nuevo unboxing de la colección DC Comics Superhéroes Figuras de Colección que en años anteriores había publicado la editorial Aguilar y actualmente está siendo publicada por el diario La Nación y la editorial Grijalvo. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de la versión de Aguilar, es la figura del ex Luthor. La diferencia entre ambas colecciones era que la de Aguilar eran de plomo las figuras y en la versión actual de La Nación y Grijalvo las figuras son de resina de metal. La única diferencia es que las de plomo son más pesadas, ambas son pintadas a mano, las figuras son exactamente las mismas. Así que bueno amigos, los invitamos como siempre si no lo han hecho aún a suscribirse a nuestro canal apretando la campana para activar notificaciones y así saber cada vez que agreguemos un video nuevo. Por supuesto si este video les gusta, les pedimos que nos den un me gusta. Con nosotros la hermosa Sailor Gamer, mi amor de Norteamérica, nos va a estar ayudando en este unboxing como siempre. Les recomendamos a todos muy especialmente visitar y suscribirse a su canal donde pueden encontrar un montón de videos copados de unboxing, reviews, videojuegos, etc. Muy interesante, no dejen de suscribirse. Así que bueno amigos, habiendo hecho la introducción, ¡vamos al unboxing! ¡Vamos! 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 Bueno amigos Ha llegado el momento de mostrar El fascículo coleccionable Ahí podemos ver un acercamiento Y vamos a ver el interior El empresario villano Y ahí justamente podemos ver La portada De cuando el ex Luthor Quiso ser presidente El empresario villano Que quiso ser presidente ¿A quién nos recuerda no? Tanto si vivimos en Argentina Como en los Estados Unidos La realidad muchas veces Supera la ficción Desgraciadamente Nos pueden dejar en los comentarios Como siempre en cada video Les decimos Cuál fue su interpretación favorita Del ex Luthor Tanto en películas Como en series A diferencia de otros villanos Es prácticamente innumerable La cantidad de actores Que han interpretado Al ex Luthor Es quizás uno de los villanos Más adaptados En series y películas Y con una buena razón Ya que es el Némesis número uno Del hombre de acero El último hijo de Kripton Superman Superman El último hijo de Kriは Historias clásicas del ex Luthor Luthor Aliados 100 enemigos. 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 Aliados 100 enemigo. Aliados 100. Aliados 100 enemigo. Aliados 100 enemigo. Las botas Una figura espectacular Verdaderamente Más si son fanáticos de Superman Esta pieza les tiene que encantar Como nos encanta a nosotros Vamos a seguir girando Y es bastante pesada les cuento Sailor la está manipulando con cuidado Porque es una pieza bien pesada Como les dije al principio Esta es la versión que publicaba Aguilar La editorial Aguilar Que publicó esta colección entera años atrás La diferencia con la versión actual que publica La Nación y Editorial Grijalvo Es que las piezas de Aguilar En vez de ser de resina de metal Como la versión actual de la colección Eran de plomo Que es un material Considerablemente más pesado que la resina de metal Los que hayan obtenido esta colección en la versión anterior Podrán comprobarlo Las piezas de la colección actual De La Nación y Editorial Grijalvo son mucho más livianas que estas Pero bueno Los moldes son los mismos Las figuras son las mismas Y son realmente muy copadas Así que bueno amigos ¿Les ha gustado esta figura? Esperamos que sí Les pedimos que nos den un me gusta Si les ha gustado esta figura y este video Los invitamos nuevamente a suscribirse a nuestro canal Apretando la campana para activar notificaciones Y así saber cada vez que agreguemos un video nuevo Vamos a mostrarles ahora como hacemos siempre Que debajo en la base hay una estampilla Con el sello de autenticidad El código de autenticidad Que tiene cada figura Ya que cada figura es única Y esta es una colección oficial limitada de DC Comics Este es nuestro ejemplar Le agradecemos a mi amor de Norteamérica La hermosa Sailor Gamer Por habernos asistido en este unboxing como siempre Y los invitamos a todos a suscribirse a su canal Donde pueden encontrar un montón de videos copados De unboxing, reviews, videojuegos, cosas copadas No dejen de suscribirse Y bueno amigos Esperamos que se encuentren muy bien Que les haya gustado este video Nos vemos muy pronto Y hasta entonces nos despedimos Chau 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 chau